Medir de manera objetiva la resistencia y la actividad muscular y además poder hacerlo a través de una aplicación móvil. Es la propuesta que hacen estos emprendedores granadinos a los profesionales de la salud y el bienestar. Permite evaluar de forma objetiva la resistencia y la actividad muscular. Recoger la actividad eléctrica que circula por los músculos cuando hay una contracción. Toda esa información la transmitimos mediante Bluetooth a un dispositivo móvil, a un smartphone o a una tablet. En Durams, como se denomina este proyecto, está dirigido a expertos en la prevención, tratamiento y rehabilitación de molestias y lesiones musculares. Y también, en un nivel deportivo, a entrenadores personales. Permitimos que el profesional sepa objetivamente qué está ocurriendo en ese músculo. De forma que intentamos acelerar el proceso de diagnóstico y tratamiento de un trastorno muscular. Un proyecto que nace en el seno de la Universidad de Granada con el apoyo del programa UGR Emprendedora. Muy objetivo y yo creo que muy fiable. Su producto, bueno, yo creo que es totalmente necesario. Es decir, el dolor lumbar, yo es que lo tengo. A través de un dispositivo de electromiografía se envía la información por Bluetooth a la aplicación móvil, que permite además el almacenamiento de los datos en la nube y el análisis de los mismos a través de una aplicación web. Comparamos ese patrón que sale en tiempo real con el patrón sano. Si por casualidad no lo fuese, entonces el profesional sabe que está ocurriendo algo específico. Puede comprobar cómo van funcionando los músculos a diferentes estímulos. O cómo puede ser un ejercicio abdominal o una flexión lumbar hacia adelante. La aplicación permite valorar la fatiga muscular y el rendimiento deportivo y realizar tratamientos personalizados a partir de los datos obtenidos. Lo he procesado y son todas las contracciones que ha habido durante toda la prueba. Esto es un resumen de esta... Gracias. 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 Gracias.